Nació este tanto, nació por darme sufrir en este reino de vivir donde amoriza mi suerte, cuando lo escucho sonar, cuando lo salgo a bailar siento más alto el amor de usted, y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón, reclamando que no sabía de que la estaba queriendo, y desde que ya se fue siento truncado y me iba muriendo, muriendo no abandoné la salida, que el corazón engañaba y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar a donde iré sin su amor Rindas mi amor y mi alma verde, a pesar que estás ausente de la vida lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo y a buscarte para amarte adorarte y besarte siempre, siempre corazón, te quiero más que antes allá en el cielo frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más libres no tendremos no tendremos que escondernos como antes para vernos por tu amor al que digas que veo allá no valen papeles ni perjuicio ni mal leyes en amor y la verdad se leemos se leemos en el cielo allá en eternidad Rindas mi amor y mi alma verde, a pesar que estás ausente de la vida lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo y a buscarte para amarte adorarte y besarte adorarte y besarte siempre, siempre corazón, te quiero más que antes adorarte y besarte allá en el cielo frente a Dios eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más libres no tendremos que escondernos como antes para vernos por tu amor al que digas creo allá no valen papeles